El retorno de Cuba, así como la creación de una policía de América, son algunos de los temas que se han puesto en la mesa de discusión entre los cancilleres que participan en la Asamblea de la OEA. La tercera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, que se desarrolla en Antigua Guatemala, continuó con la intervención de cancilleres del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres, en la cual Nicaragua solicitó a la Secretaría General la integración de Cuba, la cual fue expulsada en 1962. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, sugirió implementar la policía de América, Ameripol, en los países miembros de la OEA, para reducir el número de muertes en la lucha y combate a la problemática de las drogas en el hemisferio. Hugo Martínez, canciller de El Salvador, expuso que el problema de las drogas traspasa fronteras con facilidad, y calificó de positiva la propuesta del gobierno de Guatemala de una despenalización en la región. Esta propuesta del presidente Otto Pérez Molina también recibió un visto bueno por parte de Panamá, a través del ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Núñez. Fabián Galindo, Azteca Noticias.